Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto En esta canción les traigo una canción maravillosa Es una canción que se llama Ave Negra Que fue éxito con Víctor Iturbel Pirolí Allá por la década de los 70's Esta canción es como un poquito para despechados, pero es muy bonita Esta canción es una petición de uno de mis suscriptores Se llama Jesús Vega Para él con gusto esta canción que se llama Ave Negra Vamos a verla Muy bien, esta canción es puro arpegio No está muy complicado el requinto, está bastante accesible Pero tiene su interés Espero que se diviertan sacándola Empezamos, un arpegio significa que suena como el arpa Esto es, tocamos una cuerda Después otra consecutivamente, una, una, una Entonces empezamos tocando un arpegio de Este que parece un Re menor como nosotros Pero empieza en el octavo traste, en el noveno En el octavo Entonces hacemos Y luego Y luego otra vez Y otra vez hasta acá Y después aquí hacemos el arpegio en las cuerdas, cuarta, tercera, segunda Y luego tercera, segunda, primera Igual tercera, segunda, primera Lo hacemos una vez más, un poco más lento Y con esto terminamos, espero que lo disfruten No se olviden de suscribirse a mi canal Regálenme un like, comenten el video Y si gustan compartirlo Será grandioso Gracias y hasta la próxima No se olviden de suscribirse a mi canal Antes de recordar, cabe decir que Es el mismo reginto para la introducción que para el interludio Ahora sí, gracias, hasta la próxima